Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net Dos personas han sido arrastradas por las corrientes de los ríos en este mes Por lo que debe tomar sus precauciones, así lo dijo Jaime Parra, organista de Bomberos Voluntarios Efectivamente, como vuelvo a repetir, hay que evitar cruzar los ríos cuando van llenos No pasar en vehículos, tampoco porque hemos tenido casos en otros años Donde lastimosamente se han perdido vidas humanas y que se han pasado los ríos en los vehículos Esperemos, evitemos, esperemos pues que estas lluvias pues cesen más adelante Sabemos de que Insigume está siempre en alerta en cuanto a las lluvias en todo el territorio nacional ¿Bomberos siguen a presto para cualquier situación de emergencia que se pueda solicitar Tanto que los ríos arrastren a las personas? Sí, efectivamente hay una patrulla de rescate en la cual pues están ellos pendientes A la hora de que se pueda haber un restate Nuestras líneas telefónicas están presos para servir Y sabiendo de que nosotros estamos las 24 horas al servicio de Jalapa Para los T21, los chapines y el mundo No, no, dijalapa.net